El analista número uno, Carlos Antonio Vélez, toda la verdad, hablando de fútbol, Carlos Antonio Vélez, Carlos Antonio Vélez, el analista, Carlos Antonio Vélez, número uno. Carlos Antonio Vélez, el analista de verdad, fútbol al día, Carlos Antonio Vélez, toda la verdad, Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez, en palabras mayores. Me toca otra vez el papel de villano, pero ¿qué hago? Como decía el finado Alberto Piedraíta Pacheco, pildoritas para la memoria, que en paz descanse. El martes pasado, se cumplieron 27 años de un estreno luminoso, brillante, de un jugador colombiano en Champions, Faustino El Tino Asprilla. 27 años atrás, para los que nacieron en los últimos 30 años, había un tal Faustino Asprilla, que jugó 5 o 6 temporadas en Liga Premier, se estrenó en Champions, contra el todopoderoso Barcelona, y le clavó 3, 3 de entradita. Una noche mágica. Es una pildorita para la memoria. Bueno, yo no tengo la culpa de ser mayor, y ustedes no tienen la culpa de ser jóvenes. De eso no tiene la culpa nadie. Pero uno sí tiene que rebuscar en el pasado, porque hay quienes creen que el fútbol lo inventó Peckerman, y no hay nadie más después de James. No, a ver, aquí ha habido fútbol desde hace mucho tiempo, y según entiendo, el fútbol en el mundo se juega desde el año 1800 y pico. Y en Colombia, tenemos futbolistas desde hace tiempo. En Colombia, llegaron a jugar Alfredo Di Stefano y compañía, ¿verdad? Estuvieron en un glorioso millonarios, y por aquí ha pasado Raimundo y todo el mundo. Y hemos tenido jugadores de mucho vuelo, muchísimo vuelo, y de una gran importancia. Entre ellos, Faustino Asprilla. Faustino jugó 339 partidos en Europa. 339, jugó. Marcó 101 goles, 67 asistencias. En Copas de Europa, 73 partidos, 24 goles, 14 asistencias. En Selección Nacional, 66 juegos, 23 goles, 17 asistencias. Ganó cuatro títulos en Europa, uno en Italia, dos en Brasil, uno con Nacional aquí en el campeonato, y uno con Nacional, Internacional, que fue la Copa Interamericana. O sea, que el fútbol no lo inventaron en este siglo. El fútbol está inventado desde hace rato. Y por aquí han pasado. Claro, uno le pregunta a los jóvenes si los jóvenes han visto esto, ¿no? Y para los jóvenes es Cristiano, Messi, tal. Sí, pero es que hace rato están jugando fútbol. Hace muchos años. Y el hecho de que muchos de ustedes hayan vivido poco tiempo y solamente tengan en la retina lo de ese poco tiempo vivido, no significa que antes no se hayan dado grandes figuras y grandes espectáculos. Larga vida, Tino. Disfruté mucho con su fútbol, con sus goles como estos tres de hace 27 años. Y más aún, marcados al Barcelona. Maravilloso. Bien. Lorenzo habló. Lorenzo de un momento a otro levanta una piedra y habla. Y me parece muy bien. Magnífico, tomé aquí algunas notas, magnífico que el bueno de Lorenzo no se vaya a poner a inventar. Ya les dijo que no iba a llevar otro equipo al alto. Ha dicho que todos al alto. Los que van a jugar y los que no van a jugar. Me parece perfecto. Así es. El equipo de gala. Ninguno en Barranquilla esperando a Chile. No, no, no. Todos en el mismo avión. Todos en el mismo camión. Y todos para el mismo hueco. Me parece maravilloso. Extraordinario. Puede. Se va a quedar en Cochabamba. Puede quedarse donde quiera. Beijing, París, Buenos Aires, Potosí, Santa Cruz de la Sierra, La Paz. Por si acaso, Argentina se fue directamente a la sede del partido. Que era en La Paz. Las dos últimas veces que ganó fue a La Paz y fue dos días antes. Y ya. Sin misterios. Porque lo que más perjudica es ese misterio. Jugamos en la altura. Wow. Wow. Eso llena la cabeza de musarañas. Puede quedarse donde quiera. Y obviamente alinear a quien él quiera. Pero el éxito dependerá de que haga lo que tiene que hacer en la cancha. Esto no depende de dónde vas a dormir, de a quién vas a poner, sino qué van a hacer los que entren al terreno de juego. ¿Cómo es que se va a jugar ese partido? Porque es una especialidad. Puede poner a quien quiera. Pero, debe hacer el partido correcto. Tener la pelota. No ponerse a esperar y jugar al ritmo de ellos. No. Tenerla y poner el ritmo. Pero, adaptarse al balón, jugador de élite, y en buenas condiciones, en 20 minutos, se va a adaptar a la velocidad de la pelota que llega antes de la altura. Y como ahí a veces se avivan y meten un poquito de helio, pues es mucho más rápida. Se adaptan. Se adaptan. Por ejemplo, mi amigo Camilo Vargas, tiene que jugar cada rato en el DF. Y debe tener una idea muy clarita de lo que es una pelota rápida. Y lo mismo Mier. Y lo mismo Montero. O sea que, adaptarse al balón. Impedir el remate de media distancia y hacerlo. Impedirlo y hacerlo. Y no meterse en la cabeza tanta musaraña. Tanta musaraña. Es inhumano. Bueno, lo mismo dicen los que tienen que venir a Barranquilla a las tres y media de la tarde. Con ese calor y esa humedad, dicen que es inhumano. Así como nosotros decimos que es inhumano jugar en el alto. Cada uno tiene su método para matar pulgas. No hay que distraerse, amigo mío, y todos los que lo escuchan con atención. No hay que distraerse en bobadas. Da igual ser primero en eliminatorias que quinto. No dan bonificación para el mundial. O sea, terminar primero en eliminatorias no da título. No da estrella. No te dan puntos invisibles. Ventajas deportivas. Es lo mismo. Del uno al seis. El siete sí. El siete va a repechaje. El ocho. El nueve. Y el diez. Para la casa. A verlo por televisión. Entonces, no nos vamos a distraer. Ya. Tuvimos una etapa distraídos con el invicto. Nosotros somos especialistas en distracciones. El invicto. Ahora es segundos en la reclasificación. ¿Qué? ¿En la qué reclasificación? Es segundos en la tabla de la eliminatoria. ¿Y eso qué? ¿Y Argentina ganó algo siendo primero? Nada. Nada. Hasta donde entiendo, títulos dan el mundial para selecciones. El mundial. La copa. Copa América. Para los países sudamericanos. Y la copa de oro cuando nos invitan. Que creo que nos van a invitar. Maravilloso. Vamos a ganar el título. ¿Qué? Entonces, vean, les voy a poner la tabla. Les voy a hablar de la tabla. La tabla de las clasificatorias en el último tiempo. Esa tabla tiene, aquí la tengo, los últimos años. Maravillosa. Uno se pone a mirar los últimos mundiales y esa tabla te va marcando unas pautas notables. Mire, aquí la tengo. Esa tabla indica que nosotros, con todo y las malas campañas que a veces hemos hecho con selección, igual hemos clasificado, perdón, igual clasificaríamos con la medida actual. ¿Qué quiero decir? Que hoy por hoy clasifican los siete. Seis directos y uno a repechaje. En el, para el mundial, 20-22, por ejemplo, nosotros terminamos sextos, con 23 puntos. Con la medida actual hubiéramos ido al mundial. En el 2018, clasificamos cuartos, fuimos. En el 2014, clasificamos segundos, fuimos. En el 2010, clasificamos séptimos, en la medida actual, hubiéramos ido a repechaje. En el 2006, clasificamos sextos, en la medida actual, hubiéramos clasificado. En el 2002, ¿no? Puesto sexto, también. Y en la clasificación del año 1998, terminamos terceros. Fuimos mucho tiempo primeros, igual fuimos al mundial. Ese del 2022 es una prueba. El último mundial, ahí está. 23 puntos, sextos, en la medida actual, hubiéramos ido. O sea que la clasificación no es problema. Primero o sexto, da lo mismo. No nos engañemos, no nos distraigamos con eso. ¿A qué voy? A que nosotros debemos seguir creciendo. Porque frenamos en los últimos partidos. Hemos tenido una involución. No hemos jugado bien en Lima. Tampoco hemos jugado bien contra Argentina. A pedazos, ráfagas. Chin, 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 chin. Nos salvó un penal, gris, contra Argentina. Y contra Perú, que entró Durán, y cabeceó lo que James tiraba muy bien desde el comienzo, pero que cabeceaba Zambrano. Tenemos que buscar volver al gol a través de la acción elaborada. No depender tanto de la pelota parada. Los últimos goles casi todos pelota parada, juego aéreo. Sí, muy bueno, pero eso tiene que ser una alternativa, una variante. Tenemos que tener otras cosas y no las podemos perder. Entonces, sin distracciones, olvídense de la tabla. Da igual ser primero que séptimo. Bueno, que sexto. Y aquí viene la parte más dolorosa. Mi villano favorito. Dejemos esa salamería, esa lambonería con la elección. Con ellas y con ellos. ¿Por qué no vamos a hacer un auxilio crítico? Mientras se sientan tan protegidos, no vamos a ganar nada. Porque como siempre los vamos a excusar. El árbitro fue gol de Yepes, penal. Lo de las mujeres que no, que esto, que aquello. Siempre vamos a encontrar una disculpa. Y son nuestras guerreras y nuestros guerreros y lo máximo. Sí, hay muchas maneras de respaldar. Pero yo creo que con rodilleras no se puede respaldar. Y que ese respaldo no es bueno. Que el mejor respaldo es el respaldo crítico. Sí. A lo bueno, bueno. Y a lo malo, malo. Sin un inflador. Inflando. Porque en la medida en que inflemos y sobrevaloremos, proporcionalmente es la decepción. Acaba de vivirlo el país con la sub-20. Inflamos un globo de este tamaño. Y el globo era así. El globo era mucho más pequeño. E hicimos creer que el globo era grandote. Y claro, cuando la realidad nos puso... ...cuando los pies quedaron en la tierra, como pensábamos que el globo era gigantesco, entonces nos fuimos lanza en ristre contra esas jugadoras. Llegando al maltrato extremo. Porque este país es de extremos. O la lambonería máxima, o sepultureros. ¿No? O paredón al fusilamiento. Debemos ser más exigentes y tenemos que empezar los líderes de opinión. Lo único que tapa bocas, que calla bocas, es un título. Porque hacer jugadas, jugadas hacen todos. Goles hacen todos. Estos, hasta los arqueros, hay arqueros goleadores. Y están es para atajar. Partidos ganan todos. San Marino acaba de ganar y hubo fiesta. Gibraltar. Todos esos ganan. Albania. Qué sé yo. Cualquiera de esos gana. Todos ganan. No. Títulos. Los títulos. ¿No? Copa en ambas manos. ¿Ya? Y la felicidad extrema. Eso es lo único que vale. Me excusan, pero eso es lo único. Entonces, los títulos son los que verdaderamente tapan bocas. Y ese día nos allanamos todos. La meta debe ser inicialmente, porque estamos avanzando, ser en el próximo mundial, el Marruecos de Qatar. Tenemos que llegar a una semifinal y ponernos en el cuadro y en camino para que en el próximo podamos acceder más lejos. Eso sí, advierto. Cuando ganemos, que es el único tapabocas que existe, igual en mi caso, si estoy vivo y estoy aquí, no me callaré. ¿Ya? A mí no me convencen con espejito. No. Y pueden decir lo que quieran. Mi villano favorito. Listo. Pero pienso que todo se logra a través de la exigencia, el trabajo, con la sobonería. Y ser permisivo no se consigue nada. Y nosotros tenemos que conseguir un título. Ya se fue una generación sin ganar nada. Ya Ospina, Falcao y todos ellos no ganaron nada con Selección Nacional. Y estamos a punto de que otra generación termine de irse, James, Quintero y compañía, sin ganar nada. No, como así, tenemos que ganar algo. Y no estamos contribuyendo. Cuando el presidente de la federación habló de cambiar mentalidad ganadora por mentalidad campeona, habló de algo para todos, que es que tenemos que dejar esos viejos vicios y adoptar las nuevas costumbres. A por todo, sin salamería. Bien. Atlético Nacional. Tome unos apuntes sobre Nacional anoche, como para que no se me volatilice todo. Uno, aún no es tiempo para hacer una evaluación de un técnico. Técnico que llegó hace ocho días y que no tiene ningún antecedente. Yo no tengo punto de referencia para saber si Nacional juega como jugaban los equipos del señor Juárez. Porque no conozco cuáles sean los equipos del señor Juárez. Y si los tiene o no los tiene. En un partido, ya pasó, aquí pasó, hace poquito. Lucas González, con América, dos partidos, ganó dos partidos. ¿Será Lucas González el mejor técnico de Colombia? Viene un canal muy prestigioso de la televisión, que no es Wynn. ¿Y en qué está Lucas González? ¿Y qué pasó con el América? Nada. Un partido no te dice nada. Ni dos, ni tres, ni cuatro. De pronto necesitamos cinco o seis para saber si esto va a funcionar o no. Voy a mirar y voy a evaluar. En segundo lugar, me gustó lo que vi hasta que se cansaron. Hasta que se cansaron. Y en tercer lugar, debo decir que me gustó lo que vi sin la pelota, no con la pelota. Porque sin la pelota, el equipo tuvo 30 minutos de defender hacia adelante. Hay dos maneras de defender. Caminando hacia adelante o caminando hacia atrás. Cuando caminas hacia adelante, atacas la posesión del adversario. Anoche expliqué, y lo he hecho varias veces aquí, que ahora hay una métrica que se llama PPDA. Y que esa métrica, mientras más bajita la tenga un equipo, mejor. ¿Qué es eso? El número de pases que hace el contrario para armar una jugada ofensiva. Si el arquero saca y el contrario hace dos pases, y mi PPDA es dos porque la recupero después de esos dos pases, estoy haciendo lo correcto en cuanto a la recuperación en campo contrario. Eso lo hizo muy bien Nacional, en 30 minutos, pero eso no se puede hacer en 90. Fue invasivo, agresivo, recuperó el balón, perfecto. Intensidad altísima. Eso lo puede hacer sin Cardona. Con Cardona eso no se puede hacer. Porque Cardona ralentiza el juego y no es agresivo. Cardona hace otras cosas. Entonces, con el equipo que comenzó, pudo tener esa alta intensidad al comienzo del partido. Pero resulta que eso es sin tener la pelota, para quitársela al contrario. Cuando se la quita, es cuando no hace lo correcto. Y aquí viene el punto cuatro y el punto cinco. El punto cuatro es que hay intensidad en la recuperación del balón. Presión ante posesión contraria. Lo que llaman popularmente presión posperdida. ¿Ya? Pero resulta que hay un capítulo siguiente. Que es cuando se la quitas al contrario, ¿qué vas a hacer? Y ahí es cuando no se hace lo correcto. Uno debe hacer multiplicidad. ¿Sí? ¿Está bien? Uno puede hacer muchos pases. O debe hacer muchos pases. O tiene que hacer muchos pases. Cuando el contrario está organizado. Lo tienes al frente. Levanta la cabeza. Y hay ocho o diez tipos ahí. Pero cuando recuperas el balón en la salida, levanta la cabeza y al frente no hay sino tres o cuatro. Entonces, como están indefensos, ahí es cuando tienes que ¡tac! De una vez, sin elaboración, sin conducción, sin tenencia de pelota, sin hacer cosas indebidas. Y Nacional hacía cosas indebidas. O sea, la mitad del trabajo, correcto. La intensidad defensiva, correcta. La intensidad ofensiva, no. La intensidad ofensiva es el mayor número de acciones en el menor tiempo posible. Y resulta que se demoraban y permitían que el contrario regresara a sus posiciones. En vez de tener tres o cuatro después de recuperarla, tenían ocho o nueve allá. Y Alianza FC trabaja bien eso. El regresar ante la pérdida. Para armar el bloque, la densidad, el cierre y el grupo de jugadores que posicionalmente tapan el acceso al rival. Perfecto. Entonces, estuvo muy bien una parte, en 30 minutos, robar. Pero aprovechar el robo, no. Eso lo tienen que mejorar. Que los laterales sean altos, eso lo puedo tener en el puesto 7 de la evaluación. Nacional siempre tuvo los laterales altos. Eso no es ningún invento de Juárez. Y que Román vaya por dentro. Primero, siempre hicieron el on-off con otros técnicos. Extremo, lateral. Lateral por dentro, extremo por fuera. Extremo por dentro, lateral por fuera. Eso pues está inventado desde hace rato. El único que le puso un matiz a eso fue Maresca, hoy técnico del Chelsea, con esos famosos laterales que él metía en el medio del campo, así como Klopp lo hizo alguna vez, con Alexander Arnold, para que desde ahí fueran siempre. Bueno, e intentó hacerlo Junior con Fuentes. Son cuestiones excepcionales y se necesitan jugadores de cierta característica. Pero eso es muy distinto a esto que sí es repetido. No es nuevo, lo hacía Arias también. Lo que sí es nuevo es que el equipo es muy agresivo sin pelota hasta que se cansa. Y lo que tiene que mejorar es que después de que agarre la pelota, haga breve la acción ofensiva. Punto 8, Marquinez no se puede sobreactuar. Es muy bueno con los pies, pero no se puede sobreactuar. ¿Salir a gambetear como lo hizo frente a batalla? Ah, no, ahí hay que hacerla fácil, mío. Sáquela del estadio. Mándela al obelisco. Ya. Eso es mejor que un gol. ¿Qué tal que la pierda? Que se resbale. Que el contrario se la gane. Pregúntenle, Higuita, que es el maestro. De Marquinez, pregúntenle, ¿qué le pasó en el Mundial del 90? Punto 9, sin Cardona se puede tener, sin Cardona se puede tener intensidad sin el balón. No. Cardona no lo sabe marcar. No le gusta y no lo sabe hacer. Ayer, por ejemplo, en el primer intento de robo, le pegó al contrario, amarilla. Entonces, para hacer un trabajo defensivo de bloque se necesita los 11. Cardona tiene un aporte ofensivo notable. Como el de James, como el de Quintero. Juegos que hacen pases, todo a goticas. Pases, pelotas detenidas, tiros a la puerta. Pero cuando hablamos de intensidad, de ida y vuelta, de meter, de correr, no cuenten con él. Y se ha vuelto eso de Cepelín y Cardona un psicosocial. Uy, ¿cuándo van a jugar los dos juntos? Pues ese día, y ese es el punto 10 que tengo, Cepelín y se va a sacrificar como anoche. Termina siendo un 5. Arrancando muy de atrás. Es un jugador que tiene luces para ir más adelante. Yo creo que es uno por otro. Salvo algunos partidos que lo permita el rival. En el punto 11, sufrió mucho al final. Mucho al final. No sabe gestionar. Tiene que aprender a gestionar resultados. Hay maneras de gestionar resultados. Con la pelota, sin la pelota, cediendo, retrocediendo, bloque medio, bloque bajo. Mil opciones. La peor es sufrir los partidos. Ayer, porque no tenía suficiente diente el rival. Pero el día que tenga diente, le va a empatar el juego. Así no se gestionan los resultados. Y un punto más es, ¿qué haces cuando atacas? Piensas en defender. Siempre habla de una jugada siguiente. Cuando tienes la pelota, imagínate qué va a pasar en la pérdida. Porque la vas a perder. Y cuando no la tienes, imagínate qué vas a hacer después de que la recuperes. ¿Ok? Esa es la constante de cualquier equipo del mundo. Y en Nacional todavía eso no está acentuado. La pelota parada, como punto número 12 o 13, iguala, iguala, en pareja. No era más que alianza. Pero la pelota parada le dio el triunfo. Ha pasado con Colombia en los dos últimos partidos. Y tengo un bonus track. A mí tampoco me gusta que humillen a los que se estrenan. No me gusta que los humillen. Eso de cortarles el pelo, fea costumbre, horrorosa. Es un vejamen. Y quiero cerrar con un tema. Imer, ¿cómo se te ocurre poner ese árbitro para el partido de América? Es el mismo árbitro, mercado creo que es el apellido. Es el mismo árbitro al que suspendiste porque en dos ocasiones atropelló los intereses de la América. La última vez contra Envigado, inventando acciones que no se dieron en la cancha. Yo no entiendo esto. No lo entiendo. No hay más árbitros. Alianza América. América es en este momento el equipo con mejores promedios en Colombia. No está primero porque no ha jugado todos los partidos. Pero a ver, América y cualquiera merecen respeto. El señor mercado es reincidente en el caso de la América de Cali. Reincidente. Dos acciones que pusieron en tela de juicio resultados a favor del cuadro americano. Y que generaron una suspensión para el juez. Y resulta que ese árbitro ha sido nombrado para el próximo partido del América Frente Alianza. Si quieren reencauchar a mercado, pónganlo en otro partido. Pero no lo pueden poner con la misma víctima que propició la sanción. Y es una sanción reciente. A ver, por favor. ¿Qué es lo que quieren? ¿Una tragedia? Ese día todo el mundo se calla la boca porque me parece que la irresponsabilidad está en el origen. Ahora, cuando lo nombran.